Esta fue la alarma, los pavos y las gallinas alteradas, los que avisaron a Daniel de que un intruso había entrado en su granja. Y lo que parecía de lejos un gato, de cerca resultó ser... Y la gran pregunta, ¿qué hacía un lince como ese en un sitio como este? Estaba intentando meterse dentro, estaba como cazando, intentándose meterse dentro. Y lo que intentaba cazar, a primera vista, es difícil localizarlo. El forraje no deja ver la presa que perseguía este lince, pero el sonido las delata. Sí, son perdices. Hasta 15.000 se crían en esta granja. Un auténtico reclamo para un lince hambriento. De hecho, ni siquiera cuando fue sorprendido, intentó huir. Nada, se quedaba mirándome y seguía con su marcha. Vamos, que de mí no se asustó. Y en parte consiguió su objetivo, cazar una de esas gallinas guineanas. Según me comentaron los partos del lince, porque hacen como una especie de despensa. Mientras haya caza, están matando para cuando no haya. Y ahí lo iba guardando, ¿no? Ahí tenía una a matar. Y ahí seguía cazando. Y mientras seguía cazando, ignoraba que Daniel ideaba el modo de atraparlo a él. Y poniéndole de la gallina que había matado, pues se le cortó un cacho y se le pone aquí enganchado. Y ya cuando entra por aquí, al pisar aquí, pues se queda ensalado. Ahora se ha colocado orín de lince en esta zona y una cámara, como ven, que se activa con el movimiento para localizar otros ejemplares que pudieran estar cerca de la granja. Este cachorro de cuatro meses ya ha sido trasladado al centro de cría de las olivillas del proyecto Life y Berlince, donde ahora se recupera.